Bueno, pues nada, después de un poco esta mañana que ha sido todo un poco introductorio a los videojuegos y un poco las constantes formales que tiene el medio y en qué se diferencia de otros medios, en qué se diferencia del cine o de la literatura o, en fin, de otros medios expresivos, vamos a hablar de las intersecciones con otros medios, hemos hablado de en qué se diferencia y ahora vamos a ver en qué se parece. Y aquí es donde vamos a empezar a comprobar que efectivamente los videojuegos son un medio bastardo tal y como lo hemos definido esta mañana, que es un medio que le gusta, que tiene multitud de tentáculos en todas las ramas de la cultura popular, coge de aquí a allá y no solo como una actitud o como una forma de crecer y de evolucionar, sino que lo lleva en el ADN, por así decirlo. Vamos a empezar como siempre con un video y no voy a empezar jugando, voy a empezar con un video de un juego. Bueno, la forma de jugar a esto es dándole al... ...el mando o al botón en la dirección o el botón que te va pidiendo en cada momento. Que es casi nunca. ¡Siii! Bueno, toda esta parte, bueno en realidad todo lo que hemos visto, está guionizado todo. Por supuesto, ninguno de los movimientos de personajes o de... Los controla el jugador, el jugador lo único que hace es apretar un botón en el momento en el que se le pide. Aquí además esto es como una especie de fase tutorial donde te enseñan a jugar. No la inicial inicial, pero sí una de bastante del principio. Y bueno, es además especialmente sencilla. Este video, esta forma de jugar que hemos visto se llama Quick Time Event, como sabéis. Se inventaron, bueno se inventaron, se popularizaron con un juego de Dreamcast, se llamaba Xemu. Y que fue el principio de muchos... Es un buen juego, pero fue el principio de muchos males, como los entornos abiertos o los Quick Time Events. Era un juego que no se publicitaba así, pero lo que resulta más llamativo es que era tan aburrido como la vida real. Tenías que... Había veces en que estabas en un... Tenías que ganar dinero y conseguir dinero trabajando, pero haciendo trabajos de mierda. Tenías que conducir una máquina de estas elevadoras. O sea, era horrible. Era como trabajar de verdad. Salir de un trabajo y meterte en otro. Era terrible. Es un buen juego, de todos modos. A mí me recuerda... Estos juegos que... Sí, este es quizá un poco el paradigma de los juegos que imitan la vida real siendo tan aburrida como ella. Como la propia vida real. En vez de escapismo te dan más pochez y más... Todo más. En fin, insisto en que es un buen juego. Y sobre todo creó esta modalidad. Esta modalidad. Los quick time events. Que se popularizaron ya definitivamente con el... Con el God of War. Bueno, pues eso ha aplicado un poco a la acción y en donde aparte de las fases normales de juego pues tenías jefes finales donde tenías que apretar un botón como se ve aquí en el momento apropiado. Es curioso que hemos hablado esta mañana de la evolución, la historia de los videojuegos como antes eran más difíciles y eran más fáciles. Hemos pasado de juegos en los que todo era muy difícil. Pero todo... Era todo muy difícil pero cuando el jugador moría o el jugador fracasaba tenía la sensación de que era por culpa suya. Y ahora es todo muy fácil y la mayoría de las cosas las hace el juego. Ni siquiera te hacen responsable de tus errores. Esto es porque las consolas se han convertido... Bueno, yo creo que está todo un poco relacionado, ¿no? La gente cambia, la industria cambia, la industria crece sobre todo. Y las consolas se han convertido en centros de entretenimiento doméstico. Más que en consolas es exclusivamente para jugar. Ahora son también DVDs, ahora también sirven para reproducir películas. Y eso hace que todo confluya en ser como centros integrales de entretenimiento. Que supongo que desde un punto de vista empresarial o industrial es interesante. Pero desde el punto de vista puramente lúdico es un poco bajonero. Pero todo quiere parecerse a las películas, incluso a los menús. El siguiente paso es hacer que los menús los puedas controlar con gestos. Que va a ser el próximo paso que va a hacer Xbox 360. O sea, todo quiere ser como Minority Report. Pero sin ser Minority Report, claro que ese es el problema. Son todos muñecos cabezones. Esto nos puede parecer mejor o peor. A los jugadores con más bagaje nos parece peor. A la gente que tiene los videojuegos como un negocio les parece mejor, obviamente. Pero esto es así. Es una tendencia y no hay muchas vueltas que darle. Es normal que un medio que quiere llegar a la mayor cantidad de gente posible. Pues se haga sucesivamente menos agresivo. Y lo más amigable posible. Comprensible. Y qué es lo que le ha pasado al cine. Desde hace muchos años. Pues el cine quizá su etapa de mayor creatividad y mayor radicalidad quizá fueron los años 70. Y se veían en el mainstream, en estrenos para el gran público de películas de una agresividad y una radicalidad. Que en los 80 se fue suavizando bajo una capa de ironía que acabó amortiguando un poco ese efecto subversivo y tal. Y hemos llegado a los tiempos de ahora donde todo es inofensivo, todo es para todos los públicos. Y se ha perdido todo tipo de agresividad, al menos en el mainstream. Y eso también lo imitan los videojuegos. Eso también, claro, eso da dinero. Y los videojuegos quieren ser así. Porque detrás de los videojuegos hay gente que pone su dinero y quieren imitar al cine. Y quieren seguir ese camino. Suavizar y hacer para todos los públicos y que guste la mayor cantidad de gente posible. La confluencia esta entre el cine y los videojuegos siempre ha estado ahí. A veces nominalmente y a veces no. Los videojuegos son hijos de su cultura, como hemos dicho antes. Y siempre lo han dejado notar sin ningún problema, sin ningún prejuicio. Como buenos bastardos que son. Al principio no había problemas en guiñar el ojo a lo que estuviera de moda. Que normalmente era una película. Entonces, por ejemplo, si hacías un juego así. Esto es el... Perdón. El Pitfall. Este es el Pitfall para Atari 2600. Si hacías un juego con estas características de tener que saltar agujeros, huir de troncos y escorpiones. Lo disfrazabas para venderlo así. Es decir, como Indiana Jones. Era lo que tenía éxito en el cine. Y automáticamente eso se imitaba sin ningún problema, sin ningún prejuicio. Por eso Donkey Kong se llama Donkey Kong. No se llama Crazy Monkey o Big Brown Monkey o algo así. Se llama Donkey Kong para que en la cabeza del espectador te acuerdes de King Kong. Y por eso coge a una chica y se la sube a lo alto de una estructura metálica. No se la lleva a la jungla, sino que hace lo que hacía King Kong. De hecho, Nintendo tuvo problemas con la productora de la película porque tiene mucha jeta. Y bueno, este guiño al cine siempre estuvo ahí. Pero siempre estuvieron claras cuáles eran las diferencias entre uno y otro. Al principio había un interés en que los jugadores relacionaran una cosa con la otra. Llegando al principio, sobre todo, cuando tenías una película. Tenías una película y tenías un medio, los videojuegos, que tecnológicamente no llegaban. O sea, gráficamente, claramente no te podían imitar al 100% lo que se estaba viendo en la pantalla. A diferencia de lo que pasa ahora. Y se llegaban a límites como el videojuego de... El videojuego... El videojuego de Alien. Que es un clon de Pac-Man. Muy loco. Los aliens son muy locos. He de reconocer que me vuelven locos esos aliens. De colores, para que se parezcan a los de Pac-Man. Imita el sonido de Pac-Man y todo. El laberinto es muy, muy similar. No tiene sentido. O sea, si habéis visto Alien, no tiene sentido. O sea, todavía estar en un laberinto todavía tiene un sentido. Pero ir recogiendo puntos no hay manera argumental que lo relacione con la película. Coger... ¿Qué es eso? A ver si se acaba... Sí, todo, todo. Lo tiene todo. Sí, sí. Son aliens de distintos colores para que se parezcan a los de... Es que voy a dejar que se lo... Porque ahora hay aquí un trozo oscura. A oscura. ¿Qué quería que hiciera? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Bueno. No sé qué pretendía el juego ahí. Te ponen ahí en un laberinto que no se ven las paredes. En fin. Esto era el principio. Antes hemos mencionado el juego de Porky's. Para Atari 2600. El juego de Porky's es para verlo. Salieron muchísimos juegos basados en películas. Hemos visto también antes el de T. Y bueno, tecnológicamente era lo que se podía hacer. Pero obviamente tiene mucho más sentido un juego como Pitfall. Creado de cero. Teniendo muy clara lo que se puede y lo que no se puede hacer con la máquina. Que un videojuego en el que tienes un monstruo amenazador en la película. ¿Cómo haces algo amenazador ahí? Y claro, te sale esa especie de... Esa mierda. También me ha ido un caso extremo de juego mal. Pero son muy pocos los juegos realmente de Atari 2600. Que dices... Ah, mira, pues la atmósfera terrorífica del original la han respetado. Luego los videojuegos. Luego cuando llegaron a Transpectrum y tal. Cuando ya tuvieron un poco... Más que más potencia gráfica. Cuando encontraron un poco su propio idioma y tal. Encontraron sus formas expresivas. Sin necesidad como aquí de imitar una película o algo así. Pues se comienzan a ser conscientes de que Space Invaders. Un juego que se ha creado inicialmente como videojuego. Space Invaders no tiene un paralelismo con una película. No hay una película como Space Invaders. Sencillamente porque no puede ser. No puede haber una película como Pac-Man. Y cuando los videojuegos son conscientes de eso. Pues se plantean en los 80. A empezar a desarrollar vías expresivas alternativas. Pues de este modo. Como Space Invaders. Como Pac-Man. Hicieron al principio. Y que no tienen ningún tipo de paralelismo con una película. Y salen juegos pues como este de... Esta es la versión de BBC. Pero la versión más conocida es la de... Son la de Astra ni Commodore y tal. Es un juego que crea 10.000 mundos. 10.000 mundos. Son muchos mundos. Y... Y los genera con polígonos. En la época de las 64K. Y con una perspectiva en primera persona. Es un juego muy loco. Que a mí me... Me gustaba mucho. No sé por qué. Porque... Porque es una chifladura. Volví a retomarlo hace poco. Que tuve que hacer una reseña. Y casi me volvo loco. Tienes que encontrar unos árboles. Eso decían las instrucciones. Luego tú tenías que deducir qué entendía el juego por un árbol. Que todavía esto puedes decir... Vale, es un árbol. Es un árbol. Pero claro, el árbol luego se transformaba en robot. Y los robots sí que son ya incomprensibles. Aquí, en teoría, hay un centinela que te está vigilando. Te está persiguiendo. Y tú tienes que absorber suficiente energía como para enfrentarte al centinela. Todo a este ritmo de... Este ritmo endiablado. ¿Qué has creado ahí? ¿Qué es eso? Claro, las instrucciones en aquellos tiempos sin ilustraciones, sin dibujos. Y te decían... Y crea... Que el robot lo ha creado el robot. Y de repente te teletransportabas. Y te ibas a otro punto. En fin. Una locura. La cuestión es que esto no tiene traducción al cine. Y los videojuegos llegaron un momento bastante temprano, como veis. En los que se dan cuenta de eso. Lo de Alien ha sido un disparate. Nosotros podemos hacer cosas que el cine no puede hacer. Igual que el cine puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Otra forma de reinterpretar esta... No, si el sonido no ganamos nada. Otra forma de reinterpretar esta... O sea, de esta forma de pensar es adaptar películas, pero ya llevándolo un poco al terreno. Por ejemplo, está el Batman de... Esta es la película de Tim Burton. Esta se recuerda como una de las mejores adaptaciones del cine a los 8 bits. Y es porque supo coger elementos de la película y adaptarlos a una mecánica de videojuego como tal. Es decir, los usaba como excusa. Y entonces cogía elementos anecdóticos en la película. Por ejemplo, esta fase es la primera fase. Es en la que Batman persigue al Joker por una central química. Y al final acaba tirándolo a un barril de ácido. Así se crea el Joker y tal. Y esto en la película dura como 5 minutos. Y aquí es una buena parte del juego. Es una tercera parte del juego. Es decir, los videojuegos aprenden a coger cosas de las películas y llevarlas un poco a su terreno. Como asumiendo que son idiomas distintos, que son lenguajes paralelos y que no tienen por qué contaminarse. En ese sentido, los videojuegos fueron inteligentes. Al menos, podría decirse que fueron más inteligentes que el cine. Que no supo llevar a cabo el proceso inverso. Y por eso sucedieron cosas así. Ah, bueno. Perdón. Esto es otro caso de videojuego que interpreta muy bien una película original. En este caso, Aliens. Aliens de Jace Cameron. Tienen que convertirlo en un videojuego. Y deciden hacerlo así. De la siguiente manera. Tienen que convertirlo en un videojuego 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 Es un juego de acción, aquí estamos todos los jugadores, pero claro, los aliens de la película son demasiado resistentes, así que aquí los convierten en bichos muy abundantes, mucho más abundantes que en la película, que ya son muy abundantes, y mucho más endebles, crean nuevas amenazas, huevos ahí que palpitan, cosas que no salen en la película. Por ejemplo, ahora creo que van a llegar a huevos que caen del cielo, membranosos, disparos muy locos que claramente no salen en la película, y ahora atención al jefe de final de fase, que aquí te atacan a los Space Invaders, y aparece esta especie de ser que os puedo asegurar que no sale en la película. Es decir, los videojuegos deciden tomar el cine como una excusa para ir a su rollo. Les dispara esto que tampoco lo recuerdo de la película. Y lo voy a dejar hasta el principio de la siguiente fase para que veáis. Ellos en la película pasan muy poco tiempo dentro de los vehículos, pero aquí crean una fase solo con eso, una especie de falsas tres dimensiones con los bichos aproximándose muchos, muchísimos bichos, muchos más que en la película. Como decía, los videojuegos supieron tener cierta inteligencia, cierta destreza para saber adaptar de una forma de hacer suyas las películas, cosa que no sucedió con las películas, y por eso tuvimos que presenciar cosas así. ¡Gracias! 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 Me hace mucha gracia que de repente necesiten encontrar, hay un momento en el que se han puesto como unas cosas en los pies como para saltar, dicen, el guionista dijo, hay que justificar que salten tanto, o sea, todo lo demás, dinosaurios en una ciudad del futuro, eso viene ya de serie, pero que salten, esto hay que justificarlo, esto no se lo van a creer. Bueno, esta mierda es interesante, es esclarecedor preguntarse que salió mal aquí, porque estas y tantas otras adaptaciones al cine, yo soy muy fan, yo soy muy defensor de otras adaptaciones de la época, como Double Dragon o Mortal Kombat, que me parecen muy graciosas, pero bueno, claramente, aunque me parezcan graciosas, están mal, y está bien preguntarse por qué están mal. Bueno, posiblemente la gente que hacía películas, pues no se puede entender que los videojuegos y el cine eran medios distintos, y mientras los videojuegos, por limitaciones expresivas y también un poco por elección propia, redujeron las películas a lo que les interesaba, lo que les interesaba un poco, como viste, el cine pensaba en hacerlo todo en términos de más grande, más loco, más ruidoso, por eso ahí al final, estoy seguro que era un productor que dijo, pero aquí no hay coches volando, porque... Es que en el juego no hay coches volando, pues mal, vamos a hacer lo mejor que en el juego, si no hay coches volando en el juego, es que vamos a meterlos aquí, una ciudad del futuro. En fin, es curioso, porque cuando los juegos han ganado en posibilidades expresivas, se está tendiendo al mismo fallo, pero a la inversa, es decir, según los juegos han mejorado gráficamente y de una forma espectacular, Super Mario Bros., la película, dejó de ser una buena película intentando mimetizar el videojuego, y el videojuego que hemos visto al principio, el Heavy Rain, que es un videojuego muy reciente, intenta dejar de ser un videojuego para parecer una película, o sea, de repente se están cruzando a la inversa las intenciones. Eso nos lleva a preguntarnos, este tráiler de Super Mario Bros., que no me parece peor que el video que hemos visto al principio de Heavy Rain, por qué a menudo fallan las intersecciones, y a veces en una dirección y a veces en otra, y yo creo que el tema se resume en cuatro problemas. Primero está la tendencia a la abstracción de los juegos. Solo películas no completamente comerciales, como las de David Lynch, o directamente películas de cine experimental y demás, se han atrevido a jugar con el audio y con la imagen de la forma en la que lo hacían los primeros juegos. No me cansaré de insistir en que desde un punto de vista plástico, coges un Galaxian, coges un Pong o un Space Invaders, y lo que ves ahí es abstracción, incluso el Tetris es abstracción y exige del jugador un proceso mental que no exigen las películas, donde todo es concreto, todo está muy masticadito. No estoy diciendo que una cosa sea mejor y otra cosa sea peor, simplemente es así. Los juegos tienden a ser abstractos, tienden a ser simbólicos, incluso los juegos recientes. El hecho de algo que tenemos todos tan asimilado como es la barra de energía, el hecho de que haya una barra de energía que indica la vida que le queda... El hecho de decir, es la vida que le queda al personaje. Nadie había dicho eso antes de los videojuegos, es un término inventado por los videojuegos y que sale de la nada. La vida que le queda al personaje. Las películas no pueden hacer eso, claramente. Pueden prolongar artificialmente, de forma irreal, si quieres, la vida de un personaje al que no les interesa matar, pero no lo hacen con barras de energía y mucho menos ese personaje se puede salvar por la intervención divina, pero no porque coge un botiquín. Esto son cosas... O con suero, o tomando drogas, como hace Max Payne. Las películas no son capaces de hacer esto porque su lenguaje es muy realista y simplemente lo impide. O, por ejemplo, el hecho de que haya tantísimos personajes mudos en los videojuegos, pero incluso en juegos realistas como los Zelda o los Half-Life, que son juegos muy recientes, el protagonista es mudo. Eso es inconcebible en una película, a no ser que la gracia de la película sea que el protagonista es mudo. En muchos videojuegos, quizás estos son los dos casos más paradigmáticos y son juegos recientes, el protagonista es mudo y esto es algo que las películas simplemente no pueden hacerlo. O los efectos sonoros chiflados que salen de la nada, de coger una moneda. O sea, coger una moneda y cagar... Esto que es... Claro. En fin, hay cientos de ejemplos y no solo en juegos antiguos, que claramente es una tendencia a la abstracción de los juegos y que las películas no tienen. Otro problema que va un poco de la mano de esto es la necesidad del argumento. Y me refiero tanto a nivel de progresión como de complejidad. De complejidad, por supuesto, se necesitan varios personajes, unos personajes que unos se crucen con otros, distintos decorados y demás. Y también a nivel de complejidad y a nivel de progresión. Es decir, que hay una evolución de los personajes, que los personajes empiecen siendo de una manera y acaben siendo de otra. Si no, parece un videojuego. Es lo que se dice siempre. Es que no ha cambiado porque parece un videojuego. Es lo que se dice muchas veces para criticar películas en las que los personajes no cambian durante el metraje. En un juego el argumento siempre es lineal. Bueno, casi siempre es lineal. A no ser que el juego tenga unas intenciones abiertamente cinematográficas. No suelen desarrollarse varias acciones de forma paralela. Por ejemplo, en los últimos Call of Duty, en el Modern Warfare, sí que hay varios personajes, varias acciones paralelas y tal. Pero eso es porque el juego quiere ser una película. Normalmente los juegos suelen tener una estructura, un desarrollo de guión lineal. Y además no sucede nunca nada fuera de campo. Nada interesante sucede fuera de campo porque ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría de repente tener a Mario rescatando a la princesa y que dijera lo que había ahí detrás? Lo que queremos es lo que había ahí detrás. En cambio puede haber películas que se centren en lo que pasa luego, en el encuentro de Mario y la princesa y desarrollar ahí un drama, una comedia o lo que sea. Pero en el juego no. El juego es el trayecto, lo que importa, el rescate de la princesa. Otro problema de la intersección entre juegos y cine es que el cine tiene una planificación más compleja. Ni siquiera en los videojuegos actuales donde, como hemos visto antes, el Heavy Rain tiene una planificación visual propia de una película. Pero de una película mala. Es una película en la que los planos se tuercen para subrayar algo o si hay un primer plano es para subrayar algo o si hay un traveling es para subrayar algo. O sea, el cine es un poco más sutil en ese sentido. Son más de 100 años de desarrollo de un lenguaje con unas características propias y en ese sentido está infinitamente más avanzado. Es como si los videojuegos, todos los videojuegos que están planificados como una película, como esa que hemos visto, es como si fuera una película en tensión constante de querer subrayártelo todo. Pero sí, esto, mira aquí, mira este detalle, mira esa cara. O sea, todo como muy mascadito, muy mascadito. El cine, por suerte, puede saltarse esa obsesión con subrayarlo todo y puede ser un poco más sutil. Hablando en términos cinematográficos, hay juegos que no tienen ningún interés, como todos esos juegos que hemos hablado antes que son de una sola pantalla o que son simplemente un traveling. Por ejemplo, el Outroom, cinematográficamente no tiene ningún interés. Es simplemente una cámara encima de un coche y el coche avanzando. Pero claro, los videojuegos tienen otro idioma. Si el Outroom fuera una película, pues no sería solo una cámara encima de un coche. Sino una cámara encima de un coche, un plano del conductor, un plano de la chica, plano de los coches que se acercan, en fin, otra manera de plantear las cosas. Y finalmente, y esto supongo que es discutible, pero es así, los videojuegos son un medio más libre, incluso los de altísimo presupuesto. El director de cine, David Cronenberg, que imagino que todos conocéis, dijo concretamente, en términos gráficos, muchos videojuegos, esto lo dijo hace ya, bueno, 10 añitos, en términos gráficos, muchos videojuegos pueden ser considerados como un arte, pero en general ve una cierta propensión a imitar a Hollywood, lo cual podría ser definido como el antiarte. Los buenos diseñadores de videojuegos deberían tener cuidado con ello. Y tiene razón, y ahora tiene mucha más razón que hace 10 años, pero bueno. Cronenberg ha dirigido pelis, como dirigió en su día, ahora ya está otras cosas más de gente mayor, pues como Videodrome o Existence, que hablaban mucho de del cuerpo, de los límites del cuerpo, de lo virtual, de cómo lo virtual se mezcla con lo físico, a veces con resultados muy grotescos y no siempre agradables. Ese es uno de los pocos directores que ha examinado a fondo las contradicciones de tener una vida física y una vida virtual. Y bueno, es curioso que él diga precisamente esto, porque él es uno de los pocos directores que ha hecho un cine dentro de Hollywood que podría denominarse genuinamente libre. Así que es bastante significativo que diga eso de los videojuegos. Esta libertad que hablábamos de que los videojuegos son un medio más libre, es una libertad sobre todo estética, que viene enraizada, viene ya en el ADN de los videojuegos desde los tiempos en los que había restricciones tecnológicas. Por ejemplo, en Battlezone, esto es un campo de batalla. Si os fijáis los objetos, ahí hay un cubo con el que te puedes chocar y hay un enemigo que es un tanque, pero son objetos transparentes, porque era lo que permitían los gráficos, los gráficos vectoriales eran así. Pero de repente, buscando la tridimensionalidad, buscando darle forma a esos videojuegos, o sea, esas formas físicas, de repente se convierten en un objeto vanguardista. Dijo Martin Amis, un autor literario, dijo que era la versión op-art de un campo de batalla. Y tiene razón, es como una imagen de un campo de batalla, pero pasada por un filtro de arte de vanguardia. Y esto está en las raíces de los videojuegos y ni siquiera ahora que todo es más realista, esto se ha llegado a perder. Por ejemplo, en Modern Warfare, a mí esto siempre me ha recordado mucho a algunas fases que hay en Call of Duty, en los niveles aéreos en los que tienes que bombardear grupos de enemigos, protegiendo a los civiles con unas gafas de visión nocturna y en planos muy similares a los que vimos en su día y seguimos viendo en los telediarios de cómo son las guerras por la noche con visión nocturna. He intentado traeros alguna imagen, pero no he encontrado. Pero imagino que sabéis de lo que hablo. Son fases en las que estás con un cañón en un helicóptero y ves puntitos brillantes moverse. Y por una parte es extremadamente realista porque es como vemos en los telediarios, que son las guerras, y por otra parte es muy abstracto y se parece a lo que era el Battlezone. Exactamente. Bueno, eso se ve tan claro y tal porque está con una visión nocturna y esto es casi al mismo tiempo muy realista y muy abstracto al mismo tiempo. Bueno, Sí, sí, no, eso está claro. Sí, sí, no, ¿Qué es lo que se dice en el día de hoy? En este principio había una discusión o hubo una conversación sobre que al final en un videojuego se está enseñando que la gente que está de suficiencia y factura y no una abierta en su constitución del dolor y que está viendo a la edad y que está viendo el dinero tras una cantidad de ganador y que está realmente tratando gente como si estuviera tratando un videojuego, ¿no? Esa la epomellia, ¿no? La guerra es muy resistida, un poco eso. Realmente al tío que está ahí me da igual, ¿no? Como está matando y aquí a mí como si está matando un anciano. Sí, hay un juego de los 80 el el misil command en el que tú tenías unas ciudades e iban cayendo misiles entonces tú tenías unos unos tanques antimisiles entonces el objetivo era disparar los distintos misiles que iban cayendo y los misiles cuando caían pues impactaban en las ciudades y cuando te quedas sin ciudades pues perdías la partida. Pues aquello tenía un... Tiene dos cosas que he intentado os juro que he intentado en todas las charlas que he preparado para esto hablar del misil command y nunca me ha salido así que voy a sacarlo ahora con la acción tiene dos cosas muy interesantes el misil command primero es que posiblemente la visión que teníamos los jugadores entonces o que tuvieron entonces los jugadores del misil command era que así era como lo veía alguien o sea un técnico de un de un monitor antinuclear posiblemente así es como imaginábamos que lo veía una cosa aséptica con puntos con rayas como con marcas un poco lo que estamos viendo en el Call of Duty y segundo que creo que es muy significativo porque el juego se hizo en plena guerra fría es un hijo completamente un hijo de su tiempo pero es un juego imposible de ganar como tantos juegos antiguos la única manera que se acaba el juego es con el holocausto nuclear o sea no hay manera de ganar ese juego porque cada vez es más difícil y solo el holocausto hace que que se acabe la partida que creo que es bastante significativo en cualquier caso ninguna película lo que quería decir era que ninguna película se atreve a hacer algo como esto o como o como eso o mucho menos desde la perspectiva del héroe del protagonista en cierto sentido se podría decir que las asociaciones de padres preocupados por la violencia en los videojuegos y tal pues tienen razón los videojuegos son peligrosos en ese sentido se atreven a hacer asociaciones y a poner al jugador en papeles y en no sé y a meterse en pieles de personajes que ningún otro medio se había atrevido a hacer hasta este momento otra cosa es que eso sea genuinamente peligroso o no pero lo cierto es que nadie se había atrevido a hacerlo antes por supuesto otra diferencia que hay con el cine y por el que hablamos de que los videojuegos son un medio mucho más libre es todo el tema de la interactividad pero solo desde la estética los videojuegos se atreven a hacer cosas pues desde hemos puesto aquí un caso un poco más agresivo y más trágico pero es que el hecho de matar a un enemigo saltándole encima de la cabeza es una cosa heredada de los dibujos animados y que bueno nosotros ya hemos asumido yo recuerdo de pasarme muchos videojuegos de no saber cómo matar a un enemigo y saltarle encima y entonces el enemigo me mata porque no era saltándole encima como había que matarlo pero yo he intentado saltarle encima porque es ya un código que tenemos muy dentro es curioso como cuanto más de dibujo animado se hicieron durante una época los videojuegos en los 90 y tal más adultos se iban haciendo los dibujos animados quizá un poco por distanciarse surgieron los Simpsons surgieron los primeros dibujos animados para adultos al mismo tiempo que los videojuegos asumían la estética del dibujo animado sin embargo narrativamente con esto no estoy diciendo que los videojuegos sean la panacea narrativamente hablando porque narrativamente tienen muchas restricciones por ejemplo en otras ficciones en el cine en la literatura en el cómic todo tipo de ficciones hay ironía narrativa el espectador puede saber algo que el protagonista ignora por ejemplo en Psicosis en la película de Hitchcock cuando matan a la chica cuando matan a la que parecía que iba a ser la protagonista desde ese momento hay una investigación en la que los nuevos protagonistas el de Steve la hermana de la chica y tal investigan la casa investigan qué es lo que ha pasado y tú bueno tú tampoco sabes que Norman Bates ha sido el asesino piensas que ha sido la madre pero sabes quién ha sido el asesino y los personajes los protagonistas no lo saben entonces el guión juega un poco con ese conocimiento que tiene el espectador pero los personajes no lo tienen eso no se puede hacer en un videojuego salvo una vez más que la película tenga unas intenciones abiertamente cinematográficas pero eso normalmente no pasa en los videojuegos el jugador y el personaje que está controlando saben lo mismo en todo momento de hecho muchos muchísimos juegos empiezan con el con el con el personaje en un estado de amnesia de no acordarse de nada de hecho durante los 90 fue una auténtica plaga de personajes que se me acuerdo de los juegos de Playstation de encender la Playstation y era otra vez todo borroso y de repente se despertaba ahí donde estoy y decía joder otra vez era siempre así no había y esto es porque los videojuegos tienen que enseñar al jugador a todo a moverse a levantar una mano a desplazarse por el escenario a coger algo a usar algo todo absolutamente todo cosas que un adulto sabe hacer tienen que enseñártelo como si fueras un niño y entonces claro lo más sencillo es poner al protagonista en un estado de amnesia o sin saber dónde está o tenerlo drogado o algo así despertarlo en medio de una situación en la que no tiene conocimiento de ningún tipo y así a la vez enseñar al jugador y enseñar al personaje por eso digo que no puede haber ironía narrativa esto no sucede es imposible que suceda en el cine que haya un tutorial el concepto del tutorial no existe en una película porque si vemos a una persona por muy en una película por muy mal que esté de memoria o lo que sea pues no necesitamos que le enseñen a andar a no sé qué a no ser que eso tenga una intención dramática lo que queda claro es que el cine tiene unas características y los videojuegos tienen otras intentar hacer una mezcla una condensación un medio común es ridículo y solo nos va a llevar a juegos que hacen cosas muy raras como por ejemplo el Alone in the Dark la última versión que fue un pequeño desastrito pues imitando la dinámica que ridículo imitando la dinámica de las series de televisión los niveles acababan y el siguiente nivel empezaba con un resumen del anterior nivel en plan Previously on Alone in the Dark y dices acabo de jugar lo que es que es esto y luego cuando la intención era que si dejabas el juego luego pudieras rejugar alguno de los niveles y te refrescaban un poco qué es lo que había pasado dices a ver es un tío que va por una alcantarilla no necesito que me pongas en situación y además hizo algo que yo creo que podría convertirse en una tendencia que es que todos los niveles estaban abiertos desde el principio o sea si te atrancabas en un nivel podías pasar al siguiente te lo podías saltar esto es como entender mal una serie de televisión entender entender mal el equipo A que en plan uy este ya lo he visto ya ya veré otro no o sea el juego hay que jugarlo porque si no no tiene sentido no es como no es como no es como otro en medio estamos viendo la confluencia entre el cine y los videojuegos desde un punto de vista de lenguaje pero ¿qué pasa desde un punto de vista cultural? Mortal Kombat mi juego favorito es uno de los mejores casos para explicar qué queremos decir con que los videojuegos son un medio bastardo he puesto aquí una recopilación de Fatalities Fatalities son las ejecuciones que hay al final de cada partida pues aquí un loco ha hecho un video de 40 minutos con todas las Fatalities de la serie lo que quiero que os fijéis es en los personajes hay ninjas vestidos de azul hay seres con cuchillas en las manos ninjas vestidos de amarillo hay necromantes hay androides hay forzudos este luego le pusieron unos brazos biónicos exactamente aquí aquí tenemos a un personaje Johnny Cage estos son para hacer este videojuego cogieron a personas reales los filmaron y luego los digitalizaron y los pasaron al al juego querían que Johnny Cage fuera Jean-Claude Van Damme por eso tiene este aspecto como tan chulesco y tal hay el típico monje Shaolin hay tías ligeras de ropa hay digamos que es como una auténtica recopilación de una recopilación de todos los todos los tópicos del cine del cine y la cultura de auténtico derribo o sea de serie B y serie Z de TV malos de series de televisión mierderas de de cine de presupuesto infrahumano y lo han metido todo en una batidora y lo han unido a través de de la de la ultraviolencia y bueno y esta estética como excesiva de colores chillones que que tiene esto no tiene sentido en en una película si tú metes esto en una en una película e intentas dar sentido lo que te va a salir es un batiburrillo absurdo sin embargo en un videojuego de acuerdo que es un videojuego pues excesivo y grotesco pero tiene sentido tiene su propia su propia lógica interna la lógica de del del cine de artes marciales del cine de ninjas del del cine del cine infrahumano es un robot es que lo metieron todo todo no se dejaron no se dejaron nada muy bien eh de hecho Mortal Kombat era una copia de Street Fighter que salió en su día y Street Fighter ya era una copia de las películas de artes marciales que popularizó Operación Dragón es decir las películas de Mortal Kombat copia todavía más a Operación Dragón el tema de de las las competiciones las competiciones de artes marciales y demás es decir Mortal Kombat ya era una copia de Street Fighter Street Fighter ya era una copia de las películas de artes marciales me gusta mucho el caso de que cuando hicieron una hicieron la película de Street Fighter que el protagonista era Jean-Claude Van Damme hicieron tenían que hacer un videojuego inspirado en la película e hicieron un juego que se llamaba Street Fighter The Movie The Game que era era y digitalizaron a Van Damme imitando la estética de Mortal Kombat y y ya era todo todo son batiburrillo muy loco lo interesante no es no es que un medio copia otro como podéis ver en la portada de Grizzor que es un juego de acción en la jungla tenemos un alien tenemos a Schwarzenegger y tenemos a Stallone muy claramente y esto era normal es lo que hablábamos antes de que veías a un a un personaje que en un videojuego no tenía nada que ver pero luego veías la carátula y era Indiana Jones pues esto lo vemos como normal o por ejemplo Tomb Raider que desde el primer momento era como una un trasunto femenino de Indiana Jones pero que pasa que empezabas a jugar y el primer enemigo con el que se enfrentaba Lara Croft era un tiranosaurio es decir los videojuegos encontraban a través de la de la copia cultural encontraban su su propio idioma su propia su propia forma de expresarse y que a menudo era hacer lo que intentaba hacer el trailer de Super Mario Bros que es todo más fuerte todo más ruidoso todo más loco pero de verdad porque en Tomb Raider si se pueden permitir que salga un tiranosaurio atacando a Lara Croft otro caso es el de el de Doom donde no tenían bastante con hacer una historia de demonios que salían a la tierra dicen no no salen a la tierra salen a Marte es una mezcla de demonios pero ¿dónde pueden dar más miedo a los demonios en Marte? o sea es muy es esta falta de de prejuicio total y absoluta hay un caso que es el de Death Rising Death Rising es un juego que apareció en exclusiva para para Xbox 360 y que claramente se estaba mirando en el Dawn of the Zombie la película de George Romero que era una especie de crítica de usar los zombies la primera película que usó los zombies como como símbolo de una crítica social y demás haciendo que estuvieran todos en un centro comercial y es básicamente eso un montón de zombies en un centro comercial luego la película fue rehecha como el amanecer de los muertos hace unos cuantos años y bueno el videojuego obviamente se mira más en el remake que en la versión original pero bueno el caso es que el ver a los zombies como como un símbolo de la de la sociedad deshumanizada y tal es algo que ya se inventó en los 70 se hizo el remake y el videojuego Death Rising estaba muy claro que es lo que estaba copiando estaba clarísimo pero lo hizo sin ningún problema la cuestión es que luego hubo una segunda parte donde se decidió cambiar al el protagonista era un fotógrafo que va echando fotos de los zombies se está atrapando dentro del centro comercial y la segunda parte de Death Rising se decidió cambiar al protagonista por un hombre que tiene que que tiene que buscar medicamentos para que su hija no se convierta en un zombie le dieron como un trasfondo más humano y tal pero los fans de este hombre de Frank West el primer protagonista que era bastante carismático se quejaron y entonces lo que hicieron fue en Capcom sacar como pequeños añadidos al juego donde volvía Frank West y lo último que han sacado es un videojuego que es exactamente igual que Death Rising 2 pero con el protagonista de Death Rising 1 es una locura a nivel conceptual y encima encima han dicho no pero es como un sueño como un sueño pero lo cobráis entonces es una locura de que sin embargo los que estamos dentro a veces te paras lo miras un poco desde fuera los que estamos dentro lo vemos como muy normal sí hombre Death Rising 2 ahora que sale con el protagonista de la 1 pero pero es igual que la 2 y todas estas secuelas este regurgitar sus propios mitos cambiarlos cambiar de repente un personaje por otro lo vemos como como normal y no y no no tiene no tiene ningún paralelismo con con el cine es algo completamente distinto de hecho muchas veces las críticas a los videojuegos de que son banalizaciones de la de la cultura pop vienen por casos como este como el de The Rising pero quizás eso no sea entender entender exactamente su lenguaje y por culpa de no entender exactamente su lenguaje tenemos desastres pues como Heavy Rain o como L.A. Noir que es un juego al que le tengo mucha manía que también intenta hacer cine negro o sea intenta hacer un videojuego que es cine negro los videojuegos son videojuegos no cine negro entonces se encuentran ahí con 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 problemillas los videojuegos regurgitan influencias procedentes de muchísimos medios ajenos y le dan una imagen propia una especie de maximización de reducción a la esencia por ejemplo esto es interesante me centro un poco en la serie de Alien porque porque me gusta y porque porque hay ejemplos bastante significativos esta es la versión de 8 bits de Alien donde se tiene una perspectiva de primera persona y bueno se va avanzando por la nave y se van encontrando se van encontrando aliens ya al final al final del juego cuando llevas un rato un rato largo jugando al principio lo único que te encuentras son pasillos vacíos y entonces con los pocos medios que tenían los pocos medios tecnológicos que se tenían entonces de sonido de gráficos y demás se consigue transmitir la tensión de las películas originales por ejemplo este videojuego el único sonido que tiene es el del personaje que estás controlando en ese momento en este caso Ripley el latir bueno no el latir del corazón sino el ¿cómo se llama? no el los sí sí los pitidos estos que indican que estás que estás vivo y cuando y cuando sí el pulso el pulso cardíaco y cuando 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 llega la tensión cuando te estás acercando un enemigo se empieza a oír el detector de movimiento y cada vez se empieza a oír el pulso cada vez cada vez más rápido esto era algo que el espectro podía hacer hacer pitidos que los pitidos fueran más rápidos o más lentos y sólo con eso y mostrando algo que apenas necesitaba animaciones que eran pasillos vacíos consiguió replicar perfectamente la la sensación de claustrofobia y y de agobio de la película original pero no sólo eso digamos que no no necesito todas las cosas que sí necesita la película original que era meter personaje meter el personaje de la niña para que Ripley tenga un en fin una serie de cosas una serie de trucos de guionista que sirven para que el espectador empatice con los personajes aquí digamos que en el videojuego lo que lo que hicieron fue como maximizar los elementos más puros que es la tensión el terror el la no sé la sensación de aislamiento la sensación de que de que en cualquier momento puede ser atacado por una por una criatura horrible entonces esa maximización es lo que es lo que consiguen los videojuegos muy a menudo siempre ha existido un miedo en el cine de que haya una influencia perniciosa de una influencia una influencia perniciosa de los de los medios que no entiende en los en los en los primeros tiempos en los primeros tiempos no en los 80 cuando cuando las películas las películas eran muy aceleradas muy digamos que no eran clásicas los críticos decían es que parece un videoclip más adelante cuando las películas tenían personajes que eran muy enloquecidos y tal es que parece un tebeo y ahora lo que dicen es que parece un videojuego o sea el 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 cine mira por encima del hombro y con miedo también a a los a los medios que no que no entiende y en cierto en cierto sentido tiene razón es decir los eh es pernicioso eh digamos que esta forma de ver el cine en lo que se reducen se reducen los elementos de las películas a la a la mínima esencia digamos que es como un trabiste el la idea del cine de contar historias historias que la gente pueda empatizar con con ellos y demás los videojuegos son la reducción a la mínima esencia pero quizá deberíamos decir que los videojuegos son la reducción a la máxima esencia es decir a lo que realmente a lo que realmente importa de las películas o lo que realmente nos importa de de cada película y bueno esto es un poco lo que lo que tenía que contaros acerca del del cine y de y de los videojuegos si queréis que comentemos algo algún aspecto lo que sea